Vamos al principio del programa de una situación insólita, que están viviendo en un tambo, un tambo que está tomado, pero no solo está tomado el tambo, le están vendiendo los animales por Facebook. Pero cómo, es una locura esto, no, no, no es una locura, vamos a hablar con quienes están sufriendo estos, con María Eugenia Vargas y con Alejandro Nadal. María Eugenia y Alejandro, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por convocarnos, la verdad que es una pesadilla cómo estamos, en este momento es una pesadilla. Pero, a ver, vamos de a poco porque la historia es tan insólita que hay que tratar de entenderla. Ustedes ahora no están en el tambo. No, no. El tambo está tomado. Claro, claro, el tambo está tomado, mi marido. Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que para nosotros, yo en este momento estoy en la veterinaria, yo soy médico veterinario, tengo 49 años, me llamo Nadal Alejandro, me recibí hace 23 años de médico veterinario y hace 23 años que lo único que hago es producir leche y carne, nada más, y trabajar. Te llamo muchísimas gracias porque estoy en un pueblito en este momento de la veterinaria, en un pueblito del que se llama Kirumá, que es un pueblito de 700 habitantes, y nosotros poder llegar a vos, la verdad que agradecemos que podamos llegar a vos para que la gente se entere de lo que nos está pasando. No, es que la historia es tan insólita que la tiene que contar usted porque es increíble que les esté pasando esto, en serio, realmente. Contame una cosa, Alejandro, ¿cuándo se dieron cuenta que le habían tomado el tambo? No, no, o sea, esto es, la verdad que es muy, es complicado explicarlo porque necesitaría mucho tiempo. Pero bueno, yo te voy a recibirlo y quiero que tu audiencia te lo pueda captar porque no es fácil explicarlo. Es así, yo, ese tambo que está alquilado en Guamini, era de mi tío, de mi tío Raúl Ángel, la actividad. Hola. Nosotros veníamos, yo venía como, yo era su veterinario, veníamos trabajando hace más de 20 años con él, deja la actividad y me alquila el campo a mí. Sí, él se va para Bahía, él fallece y al año y medio más o menos fallece y yo sigo con todo, con toda la actividad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estuve varios años en ese tambo, varios años, y esta es una actividad que por eso, por eso que a veces hay que explicarlo con tranquilidad, porque vos a veces tenés un problema con el tambero a la mañana y a la tarde tenés que salir a hacer el tambo porque se ordeñan las vacas cada 12 horas. Claro. Y eso es un problema con el tema de la gente, a veces no podés elegir la gente y no tenés la gente a veces. Porque la vas a buscar y no está la gente. O el tipo que vos tenías, un buen tipo que estaba con referencia, con todo eso, vos lo tenías apalabrado de palabra que para darle el trabajo, cuando lo llamás, ya se había ido para otro tambo, porque es así, es lógico, obviamente. Y entonces... Así que bueno, yo tenía un tambero, un tiempo antes estaba juntado con una señora de Guaminí, muy buena señora, se separan y este hombre se hace de novio con una de estas dos mujeres que aparecen en el campo. El hombre me trae la mujer y el campo, ¿no es cierto? Yo después con el hombre veo que las cosas estaban haciendo mal, me peleo con el hombre, un día a la mañana, tengo un problema grave con él, a las 5 de la tarde había que empezar a ordeñar, estas chicas eran como colaboradores de él y me dicen, ¿no nos da el trabajo? Sí, ¿cómo no? La apruebo 3 meses y así arrancó la actividad con esta gente. Yo tomé a una de ellas como tambera, como tambera mediera, porque así se... en la forma de legal. Sí. Y así arrancamos. Los primeros 3 meses, 3, 4 meses, hasta 6 meses te digo, veníamos trabajando bastante y bastante bien, muy bien veníamos trabajando. Se esforzaban, todavía en el trabajo, no pude decir nada. Después a partir de eso empezó a traer a algunas personas más al tambo y ya empecé a ver cosas raras, muy cosas raras, muy, pero muy, pero que yo, por decirte, falta de hacienda, faltaba leche, ya empezaron a tener problemas con los vecinos, problemas con el hospital, problemas con la... Alejandro, Alejandro, no, una cosa, hacerme la historia un poquito más resumida, así llegamos al problema, porque si nos va a ir el tiempo, nos vamos a quedar con las ganas, dale. Y llegamos al 1 de noviembre del 2019, que yo voy con mi abogado y con un escribano en forma legal y para dar finalizado el trabajo con esta gente. A partir de ese momento, a los 7 días, ellos nos hacen una denuncia por trata de persona hacia nosotros, la Policía Federal nos viene a buscar, nos lleva a Bahía, nos tuvieron 5 días detenidos, salimos sobreseguidos de esa parte, cuando salimos de vuelta para Saliqueló, que somos nosotros de Saliqueló, la gente está en el campo y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, que es 2020, 1 de noviembre de 2020, hace un año y días, que están en el campo, veniendo nuevos las vacas, las tranqueras, etc. O sea, ustedes estuvieron 5 días presos y ahora que volvieron no pudieron recuperar nada de ustedes, ni la propiedad, ni los animales, ni la producción, nada, y la está disfrutando otro. Exactamente. Y está todo con pruebas, todo judicializado en el juzgado de Tranquilauken, está todo con pruebas, con abogados, con todo. María Eugenia, ¿y cómo van a seguir ahora? ¿Cómo vamos a seguir? La verdad es que nos está acompañando mucho la gente, pero ¿cómo vamos a seguir tratando que esta gente se vaya? Porque nosotros nos hemos padecido de todo, esta gente es terrible. Él no te contó ni un por ciento. Esta gente hacía videos sexuales a hombres, hacen un banda magia negra, robaban animales, tenían problemas con el hospital, con la policía, etc., etc. Tienen 200 millones de causas penales. ¿Y la justicia ahora por qué no los desaloja? Porque tienen niños, porque la justicia, porque esto, porque el otro. Sarasa. ¿La verdad? Sarasa, digo. Sí, no, la verdad, tienen todas las pruebas. Aparte, que las conocen todas en la zona. Tienen de todo tipo de delitos. Fueron 21 personas a declarar nuestra causa de trata, fueron 21 personas a declarar, y no a favor nuestro. En contra de ellas. Claro. Porque fueron solitos, nadie los obligó. Bien. Eran gente, directores del hospital, directores del municipio, gente que había tenido problemas, el hombre que le mandaron el video, pero interminables cosas que son estas personas. Gente que le hizo un banda y tenía un miedo terrible, persecuciones, bueno, de todo tipo. Bien. Y resulta que... María Eugenia, está por lo menos planteado el tema. Alejandro también. Les agradezco a los dos, porque el tiempo medio que se nos está terminando, pero la verdad es que vamos a seguir de cerca el caso y nos vamos a estar comunicando en breve para ver cómo siguió. Espero que la justicia se ponga a la pila con este tema. Gracias, Alejandro. Gracias, María Eugenia. Gracias a vos. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros después de esta historia hacemos una pausa y ya venimos.